Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Merina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Universidad de ISO. Somos el único canal en YouTube donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas y los métodos de mejora continua para que los implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido para ti. Pues bueno, el día de hoy he preparado un capítulo donde te voy a explicar la rutina que tienes que seguir diariamente para gestionar la mejora continua en tu organización. Ahora bien, este capítulo, aparte de que tú lo estás viendo como líder, también te sugiero que lo vean tus colaboradores que están involucrados en el sistema de gestión de calidad, porque es muy importante que lo vean porque solamente así van a poder comprender cuál es el camino de la mejora continua de una manera fácil y sencilla. Lo que busco en esta rutina es que ustedes puedan visualizar cuál es el camino de la mejora continua, cuáles son los orígenes, cuál es el flujo de información y cuál es el flujo de ideas que ustedes tienen que considerar para que no se desmotiven al momento que están gestionando la mejora continua y la están buscando en su organización. Es muy importante que este vídeo lo vean las veces que sean necesarias para que ustedes al momento que explican el ciclo de mejora continua, pues bueno, puedan explicar de una manera convincente, porque la mejora continua no se hace de la noche a la mañana. Se necesita mucha disciplina y poder entender que vamos a tener aciertos y vamos a tener aprendizajes en el camino hacia la mejora continua. Pues bueno, vamos para que te explique cuál es la rutina para la mejora continua. Básicamente la rutina de la mejora continua vamos a tener orígenes que nos van a dar la pauta para que nosotros podamos aplicar el ciclo de mejora continua. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde les explico el ciclo de mejora continua considerando la norma ISO 9000. Ahora bien, recordemos que ya tenemos implementado nuestro sistema de gestión de calidad. Ya hay registros, ya hay documentos, ya hay una estructura documental que está soportando las buenas prácticas de organización para gestionar de una manera eficiente esa mejora continua. Pues bueno, vamos a tener que leer, vamos a tener que escuchar, vamos a tener que observar y vamos a tener que interpretar. Todo esto lo podemos hacer al momento que estamos aplicando nuestra auditoría interna, al momento que estamos revisando los objetivos mensuales, al momento que estamos revisando diariamente el cumplimiento de especificaciones. A través de todas estas entradas ustedes van a poder identificar, van a poder comprender, van a poder escuchar, observar, interpretar en qué momento se requiere gestionar el plan de acciones necesarias para gestionar la mejora continua. Ahora bien, tenemos nuestro sistema, tenemos nuestros registros, tenemos los resultados de la aplicación de los procedimientos. Y pues bueno, en el ejercicio, no solamente la auditoría interna, simplemente en las actividades de seguimiento y medición, vamos a poder identificar aquellas oportunidades de mejora o aquellas no conformidades que de cierta manera nos van a ayudar a comenzar con la rutina de la mejora continua. ¿Por qué les comento esto? Porque al momento que nosotros tenemos una desviación o una no conformidad o una oportunidad de mejora, vamos a tener que aplicar nuestras, nuestro, nuestro plan de acciones correctivas o preventivas o nuestras correcciones. Y dentro de esta dinámica de la, de la, de la identificación de acciones correctivas o correcciones, se están generando ideas. Estamos innovando, estamos gestionando, buscando nuevos caminos para poder corregir aquellas no conformidades o para poder materializar esas oportunidades de mejora que se están encontrando en los procesos, que se están identificando en los procedimientos o que se están identificando en todo el sistema de gestión de calidad. Ahora bien, una vez que identificamos las causas principales, pues tenemos que establecer nuestro plan de acciones. Aquí ya entramos en la etapa de hacer. Recordemos que el ciclo de mejora continua, pues bueno, tiene ciertas etapas. Entre ellas es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces nosotros ya identificamos las oportunidades, identificamos la manera en cómo las vamos a corregir, o cómo vamos a evitar que esas oportunidades se materialicen. Pues bueno, aquí ya estamos entrando en la etapa de hacer donde tenemos que identificar responsables, tenemos que identificar acciones, tenemos que identificar recursos y tenemos que identificar fechas compromiso en los cuales ese plan de acciones nos va a llevar a corregir esas no conformidades o a materializar esas oportunidades de mejora. Pero resulta que estamos experimentando un nuevo camino, estamos experimentando nuevas actividades y estamos gestionando de una manera eficiente la innovación, porque tenemos una nueva situación que resolver dentro de nuestro proceso o dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. vamos a tener un camino largo y vamos a tener un camino corto. Supongamos que el plan de acciones funcionó, los tiempos se llevaron y se cumplieron y los recursos se gestionaron de una manera adecuada, pues bueno, esas no conformidades se corrigieron y esas oportunidades de mejora se están capitalizando hacia el principio de mejora continua. Da clic acá arriba y te voy a explicar los principios de un sistema de gestión de calidad. Pero resulta que ese es el camino corto, resulta que vamos a tener un camino corto, donde puede generar que al momento que estamos aplicando nuestras acciones, pues bueno, pueden fallar. Pero este, estas fallas nos van a dar un nuevo aprendizaje. Vamos a tener una retroalimentación entre todos los integrantes que estamos buscando la mejora continua y vamos a generar un nuevo conocimiento. Todo esto, el hecho de fallar no quiere decir que perdimos tiempo. Simplemente pudiera ser que no determinamos de una manera acertada el plan de acciones. Pero bueno, eso no es equivocarse, simplemente es aprendizaje. Para esto tenemos que corregir, tenemos que hacer un nuevo plan de acciones, tenemos que generar nuevas ideas para poder establecer nuevas actividades, nuevos responsables y nuevos recursos. Y esto nos va a llevar a que podamos establecer un nuevo plan de trabajo donde vamos a gestionar un mayor seguimiento. Va a haber nuevas opciones de trabajo, va a haber nuevas opciones, nuevos recursos, nuevas ideas que también nos van a llevar hacia la mejora continua. Y así es como tienes que gestionar esta rutina de la mejora continua. Pero no solamente se queda en la mejora continua. Toda la buena práctica que les funcionó en sus procesos, toda la buena práctica que les funcionó en su sistema de gestión de calidad o servicio, la necesitamos dejar estandarizada en la estructura documental de sistema de gestión de calidad. Es muy importante la estandarización dentro de la rutina de la mejora continua, porque solo así estamos reforzando las actividades de aseguramiento de calidad en su sistema de gestión de calidad con base a la norma ISO 9000. Pues bueno, te dejo un par de videos. Te recuerdo que te suscribas al canal de la Universidad ISO y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo nuevo contenido. Recuerda que yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.